¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? Al parecer no soy tan Casillas como ustedes dicen que soy. Yo soy Ismael Guerra. Ese me lo soy. Casillas o no Casillas. Aquí tenemos información que te va a encantar, Tony. Su cabeza ya tiene precio. Tengo las fotos de los hijos de Aurelio Casillas. Estos son los que están vivos. Perfecto, Rubén. El Señor de los Cielos. Esta noche, a las 10.9 Centro, por Telemundo. ¡Gracias por ver el video!